Chicos, les traigo unas nuevas tácticas de actualización para este FC24. Primero lo primero, el equipo que están viendo, obviamente lo tengo porque estoy jugando la copa de TOTS, me parece que se llama, para conseguir unas cuantas cartitas extra, pero no se preocupen que este no es el equipo que estamos usando normalmente en el FIFA, ¿ok? Primero lo primero, vamos a empezar con las tácticas. Descubrí dos formaciones que siguen siendo muy buenas, a pesar de que ya hay muchísimas variables de cosas que podemos o no utilizar. Yo les recomiendo primero que nada esta. Formación 4-2-3-1, una formación súper típica del FC24, la cual vale la pena que comencemos a usar. Primero lo primero, ya saben, 4-2-3-1, tácticas, equilibrado, ancho 45, profundidad 60 para que no estemos tal vez muy encerrados en nuestra área. Después, armado de juego ofensivo, equilibrado, vamos a dejarlo en pases directos y un ancho de un 40%. Esto de 40% nos va a dar la posibilidad de poder jugar por el centro del campo y también poder expandirnos a las bandas si es que así lo queremos. Si tú juegas mucho por el centro, te recomiendo que lo bajes a 35% y si no juegas mucho por las bandas o nada por las bandas, te lo puedes dejar en 30%. Si juegas por las bandas, te recomiendo que lo tengas en 40% o incluso que lo tengas hasta un 45%. Yo lo dejo en 40% porque me gusta ahorita tener la posibilidad de hacer el juego mixto, atacar tanto por bandas como quedarme de repente solamente en el centro. Así que, de momento, así lo vamos a dejar. Futbolistas en el área, 6 rayitas, tiros de esquina, 3 rayitas y tiros libres solamente una rayita. La formación es esta y las instrucciones, bueno, pues ya se las saben, chicos. Salir por los centros, portero libero, los centrales no los tocamos, laterales, quedarse atrás al atacar, ambos laterales. Si de repente tú tienes laterales muy rápidos, que puedan subir y bajar, laterales tots que estén muy potentes, te recomiendo que tal vez uno lo dejes en equilibrado y el más defensivo o más lento le dejes en quedarse atrás al atacar. Pero ahí uno sí te recomendaría que si quieres, si tienes laterales muy rápidos, que a uno sí le dieras la libertad de poder atacar. Y ojo, lo dejas en equilibrado para que él pueda atacar cuando vea la posibilidad. Nunca siempre unirse al ataque, no, lo dejarías en equilibrado. Ahora, vámonos a los contenciones. Hermanos, el más defensivo, quedarse atrás al atacar, y el otro que es el mixto, lo vamos a dejar completamente predeterminado. Ambos cubrir el centro, ¿ok? Ambos cubrir el centro en esta formación. Después, el MCO. Si tienes un MCO alto, como por ejemplo un Gullit, bueno, ahí podrás dejarle entrar el área por los centros o equilibrado. Si tienes un MCO, en mi caso ahorita, que estoy jugando a la Copa, Slobosay, que es un jugador hasta cierto punto chaparrito que no tiene un gran remate de cabeza, bueno, quedarse en el borde del área. ¿Esto para qué? Para que cualquier rebote que salga del área, el chavo esté siempre ahí dispuesto para tomar el balón y pegarle de afuera del área. Nuestros extremos, o MCOs, que apoyan a la defensa y que entren al área por los centros. Esto tanto para el de la derecha como para el de la izquierda. Y nuestro delantero centro, que esta carta de Carlos Tevez es de préstamo, pero me sorprendió, se la recomiendo mucho. Vamos a dejarle un sólido, ganar la espalda y todo lo demás en equilibrado. Les comentaba que esta carta de Tevez me sorprendió. Les digo, estoy jugando la Copa. Ah, no se ven los goles. Estoy jugando la Copa, pero créanme que esta carta es revienta todo. O sea, hace goles a diestra y siniestra. Si la pueden probar, creo que está a un precio muy accesible y vale la pena probarla. Que por cierto, mi hermano, si te gusta hacer todo eso de las apuestas deportivas, casinos en línea y demás, te presento micasino.com. Para no hacerte el cuento largo, en este casino puedes hacer de todo. Desde apuestas en línea, como por ejemplo aquí está el casino en vivo o el propio bingo. O si eres un poquito más deportista, ¿por qué no? Irte por los partidos y apostar en ellos. Lo que más me gusta es que puedes apostar en prácticamente todas las ligas y aún mejor, puedes apostar en literalmente cualquier cosa. Aquí podemos ver el total de goles, quién marca el primer gol, si ambos equipos marcan, la cantidad exacta de goles, entre muchas otras cosas más. Obviamente está disponible en Latinoamérica, en países como Perú, Chile, Bolivia, Guatemala, obviamente México. Y como plus, si metes mi código Tío Pedro, ¿qué crees? Te van a duplicar tu primer depósito. O sea que si metes 50 pesos, ellos te van a dar 100. Si metes 100, te van a dar 200. Y si metes 1.000, pues te van a dar 2.000. El monto mínimo a depositar es de 45 pesos mexicanos. Y yo te recomiendo irle metiendo a esta final de la Liga MX, o si no a la de Champions, porque se vienen unas muy buenas ganancias. Volviendo al tema de las tácticas, hermanos, tenemos ahora esta táctica que es la 4-3-2-1. Una táctica muy ofensiva y sobre todo útil para la gente que está jugándonos con la 4-1-2-1-2, que básicamente es un rombo cerrado. Bueno, a ver, aquí la tenemos. Recomendaciones. Primero las tácticas y después vamos a las recomendaciones. 45, 60, equilibrado, directo, 50. Aquí vamos a ponerle 5 rayitas en futbolistas en el área, 3 en tiro de esquina y solamente 2 en los tiros libres. Ahora sí, recomendaciones. Laterales. Si tienes laterales súper, súper rápidos, de los más top del juego, está bien. Puedes ponerle la opción de que suban y que bajen. Y esta opción se las pones, ya sabes, con un equilibrado. Si no la tienes, yo te recomiendo que sí le dejes el que das atrás, ¿ok? Ahora, después, laterales tienen que ser rápidos, sí o sí. Mediocampistas. El defensivo tiene que estar aquí, justo en la parte del medio, el más defensivo que tengas. Si tienes un mediocampista ofensivo, póntelo del lado derecho. Y si tienes un mediocampista mixto, póntelo del lado izquierdo, ¿ok? Ahí la dejamos por ahora. Después, tú ignora a los jugadores que estás viendo en mi equipo. Repito, ignora a los jugadores que estás viendo en mi equipo porque esto es lo que estoy usando en la copa, ¿ok? Tú hazlo conforme a lo que te estoy diciendo. Por eso te estoy dando las recomendaciones de qué jugador tienes en qué lado y en dónde ponerlo, ¿ok? Pero tú ignora a mis jugadores y ponlo en base a lo que te estoy diciendo. El más defensivo va en el centro. El de los tres medios, el más ofensivo va a la derecha y el mixto va a la izquierda. En pocas palabras, digamos que este es el MCD, este es el MCO y este es el MC, ¿ok? Extremos, pues ya saben, mientras más rápido mejor. Y un delantero centro, aquí yo sí les recomiendo uno que sea ágil. En este caso, el Tevez es muy buena opción, pero hay muchos otros más delanteros TOTS que son ágiles y rápidos. Sobre todo la agilidad, pero también se aprecia que estén muy rápidos. Vamos ahora a las instrucciones. El portero, ya se las saben, centro y líbero. Laterales, lo que les digo. Si son rápidos, les dejamos en equilibrado. Solamente al más rápido en equilibrado. Si son lentos ambos, bueno, ambos que se nos queden atrás, sin ningún tipo de problema. Defensas, no les tocamos nada y ahora sí. El mediocampista defensivo, el MCD, chicos, es quedarse atrás al atacar y quedarse al borde del área y cubrir el centro. ¿Ok? Así de fácil. El mediocampista ofensivo, todo es predeterminado. No le tocamos absolutamente nada. Y el mediocampista mixto, vamos a ponerle un quedarse al borde del área y cubrir el centro. Esto va a hacer que cuando ataquemos, cuando ofendamos, la formación se vuelva una 4-2-4. Porque estos dos MCs se van a quedar en medio campo. Este güey va a subir y se va a colocar en medio de Doku y de Tevez. Así que vamos a tener una ofensiva de 4-2-4 en ciertas ocasiones y una defensiva de 4-3-2-1. ¿Ok? Entonces créanme que va a ser muy útil. Ahora, nuestros extremos, chicos. Los extremos, apoyar la defensa al más lento. Perdón, al más defensivo que tengas, que te apoye la defensa. Después, si tú quieres que tu formación se vuelva una 4-5-1 para defender, ok, que ambos te apoyen a la defensa. Pero creo que ya de repente es exceso de jugadores en medio campo. Así que yo te recomiendo nada más bajar con uno, en este caso Doku, porque me gusta un poquito más cómo defiende y aparte es mucho más ágil que Rashford. Así que baja a defender y me ayuda mucho más en la defensa. Así que el extremo ya sabes que tú quieres que defienda, nada más apoyar la defensa. El otro extremo lo vas a dejar completamente equilibrado y del delantero centro también lo vas a dejar completamente equilibrado. Si tú tienes un delantero centro, un troncazo, como Hurricane Tots, por ejemplo, o Totti, lo que sea. Ahora, güey, aquí sí te recomiendo que te quedes un futbolista referencia. Pero solo eso, ¿ok? Después de eso lo puedes mover lo que quieras. Si de repente sientes que tu delantero se sale mucho de su posición, pues que se quede arriba, hermano, y me lo dejas en el centro, ¿ok? Pero ahí ya es cuestión de cada quien. Si tienes un delantero centro ágil, que se mueve a todos lados, como en este caso Tevez, que es muy bueno y en la Copa está reventando rivales, bueno, déjalo en equilibrado. Así que, chicos, estas son las tácticas que les recomiendo probar en el FC 24. Les traje una defensiva y una un poquito más ofensiva. No olviden suscribirse al canal y, por favor, apoyen los videos que estamos viendo en el feed de Shorts, ya que estamos haciendo entrevistas de fútbol muy, muy buenas. Nada que decir, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.